Con el primer tema de la noche queremos empezar con los saludos, por supuesto Hoy para el Calimán, el Chufas, es noche para el Cuino Que está en Los Ángeles de California, de parte de su familia El saludo muy especial, con cariño y afecto, por supuesto para ellos Con un Valquirazo Perrón Sonido Valquira Vámonos a la música, damas y caballeros, es la música nueva La música para enamorados que queremos dedicar hoy Para la gente bailadora, la gente conocedora, amante de la buena música El tema se llama Sigo Triste Vamos a bailar señores, se llama Sigo Triste, ese es un éxito Sonido Sonido Valquira Sonido Valquira Eso es un éxito Val, 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 Val Eso es, buena Báñalo Ya llegaron Hermano Luqui, borrachito blues El recalose morro sin amor Soy arroz Esa noche Música Maestro Cumbia, 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 cumbia Dice Agua, cumbia, cumbia El Chico de la Zocada, Internacional, Zorra, Famoso Conejo, Los Famosísimos Huevos, Pachito, Lo dice el Internacional, Zorra, Lazarito, mi hija, Esa noche, Borrachitos Plus, Rulis Yossi, El Chico de la Zocada, Zorra, Farca, Dani Lucía, El Chabuca, Angelitos Plus, Hermanos, Luqui, Fantas, Manía, Mujer, KNDRK12, Borros, Sin Amor, Valkiracio Esta Noche, Valkiracio, Sonido Valkiracio, Dice Medicina de Amor, Corazón Adolorido, Tu Valkiria, en San Martinsito, siempre serás reconocido, gracias, Corazón, Lo dice toda tu Zorromaría, Internacional, Zorra, Vamosísimos Valentín, esos huevinos, el Conejo, Vaya, Vaya, Ese Pachito, Internacional, Zorra, Zorra, Esta Noche, Valkiracio, Perrote, Bienvenida, Valkirio, Piedra, Quinta, Marihuana, Desgruces, Nadie, Les Gana, Que Noche, Vizajajar, Sexo, Dinero, Loquera, Desgruces, Hasta Que Me Gana, ¡Eso Nos Lo Con F managed! ¡Valäl�i a Valkirua! ¡Un, Dos, Tres, ¡Este 야 venimos, ya llegamos! ¡Hijos Gallederos! Siempre los reportamos, con la voz de ardilla ¡Estamos en el Piracic Maciel! Chante el negro Soliste En las noches Internacional Hermano Lugia Es nuestro compañero Valtiro Y se dice La empresa número No, no, no Gratizo levado Y ese lagarto Anunciando su llegada Conquista los perrones de esta noche Sonido Valtiro Sonido Valtiro Bienvenido Y se pone la música de lanzador La santa de San Timiego Con este bello momento Lo dice todo su serromanía Atrás a Martín Sinolmeño Esta noche con el internacional El rey del barrio Sonido Malquero Irrelacional Zorra Es un bonito Torra Ese conejo Valentín Ese manchico Lo dice Nazarito Vaya, vaya En mi chamatito En mi chamatito Y siempre con la voz del diablo En mi chamatito En mi chamatito En mi chamatito Ya lo dijo Che Guevara El gobierno de la chingada Nuestro voto es por Eberro Anuncia su llegada a Pisa y Jaú Deja parecer artículo El germano El germano En mi chamatito En mi chamatito En mi chamatito Música Música Maestro Música 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 Maestro Música